muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal del bienvenidos un día más con final fantasy 10 que estábamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior donde corte para empezar en mafia donde me enganche y lo subí de seguido y vamos a continuar con final fantasy 10 que me hace muchas ganas terminarlo y subirlo al canal porque ya dije una vez que esto es un juego que debería estar en el canal gracias a todos aquellos que me apoyan gracias a todos un abrazo muy grande y espero que sigáis suscribiendo y a ver si podemos llegar a los 600 suscriptores gracias y 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 ah Chapu He left the sword waka gave him in besaid and he fought with an albed machina weapon instead That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions Se ve que no tragan las máquinas de waka Ya dije que no lo iba a completar al cien por cien iba a hacer la historia Así que vamos a disfrutarla No tenemos prisa No 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 ¿Puedo decir eso? Puede ser una campaña sin esperanza, y podría significar defiar Yevon. Pero los cruzadores y los Albed, están haciendo su mejor para derrotar Sin. Quieren que se arregle a Spira de Sin por siempre. Y eso es lo que queremos también, ¿no? ¿No es eso? Bien, bien, bien. Pero todavía creo que los Mackinac son malos. Ellos están prohibidos por una razón. Lady Summoner, ahí estás. El centro de comandante está en ese camino. Maester Keenock también está ahí. Maester Keenock también? Sí. Por favor, acuérdate, mi señora. Bueno, veremos a ver... ...la que salía por allí. Vamos a guardar la partida por sí, por sí, por sí, ¿vale? Por sí las moscas, ¿vale? Monopoly es una gran... ¡Ups! Bienvenido. Pero no se hace parte. No lo va la microcar byte. Tenemos que cargo voy. No son Fíjoles, señoras. Vamos a guardar el papel. No se caes aquí. Sí que no es el director de limba. Las commercials están dando referred a lo que muchísimo. No se behindar las sillas le van a guardar. Csas, si. Dicho, consigue todo el Superior de Bienestar. Vamos a guardar esta carrera. Pero voy a dar direito, señoras. La operación se atrecerá breve. Bien, chiquitad todo tu equipamiento. ¿Estás bien? Bien, bien. ¡Vamos aquí para luchar sin! Pero me quedaron aquí! Si quieres demostrarlo. Primero, debes completar las tareas que te hagas. Bien, chiquitad. ¡Oh! Yo escuché de Seymour, pero no sabíamos que nos encontremos realmente. Bien conocido, Oran. Ten años, ¿no? Es cuando Keenoc, uno de los cuatro maestros de Yevon. Él conduce a los monstruos y también a los cruzadores. Todos los monstruos están listos para mover a su comandante, señor. Bien. Dismissed. Señor. Quiero decirme, Oran, ¿dónde has estado estado los últimos diez años? No tenemos tiempo para esto ahora, ¿no? Este plan no funcionará, ¿no? Sabes eso. Solo nos dejaremos que los sueños un poco más. ¿Qué? Señor Keenoc. Oh, sí. Proceder. ¿Eso Keenoc, un maestro? Yo escuché eso, Oran. Mucho ha sucedido en los últimos diez años. ¿Qué hiciste y dónde? Fue un prometido que me hiciste a un amigo. Yo todavía estoy. Dime una cosa. ¿Has visto Zanarkand? Hmm. Me parece... Creo que no nos pertenecemos aquí. Es hora, por último. Tenemos que decirle a Albed, esperando fuera, para empezar la operación de una vez. Los fiendes pueden romper. Este lugar no es seguro. Cuidado de que estés preparados para defenderse. Dime cuando estés listo. Pobrecito. Va a haber unas cabezas aquí y en verdad. ¡Vale! Vamos a ver si hay algo por aquí. Cofre. Ni en poción. Tú no vas a hacer algo, ¿verdad? Que sí, venga. Quédate un poco, hombre. Pobrecito. Pobrecito. Justamente no estás con nosotros, ¿no? Vaya. Se vea que no hay gente por ahí. Salad por culo. Eh... Buah, doce mil. Vaya. Fenomenal. Estas armas están en camino. ¡Dios! Tía. Me ha venido así de sopedón. Hacía tiempo que no hacía un grupo de Auron. Vale, vale. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de... Es que iba aquí el temario. Eh... Venga, guaca. Te vamos a poner a ti. Hazle el turbo al... Ruleta elemental... O ruleta de scooter. Ruleta de scooter. Venga, vamos a darle, va. ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué cagada, tío! ¡Vaya mierda! ¡Yaah! Vale, vamos a... Viedo, electro. Vale. Venga, lulu. Venga, lulu. Venga, lulu. Venga, lulu. Venga, lulu. Gravedad Vamos a rapar Pero como tonto Primero hay que matar a la de arriba Bueno, no, aquí está Auron Eh, más rollo, ¿no? Venga, Yuna Que tú eres Aquí la Venga, Ifri, vamos a emplear a Ifri, va Ya que tiene el turbo Pero lo bueno que tiene Ifri es que se puede autocurar Uba Uba Tiene muy poca vida, tío Vaya una mierda, he visto Vaya una... Bueno... Vaya invocaciones de mierda En serio Bueno... Bueno... Vamos a ver Vaya pitrapa, tío Suido tóxico Venga, guaca, estás más muerto que... Madre mía Madre de Dios Vaya tela Vaya tela Venga, vamos a hablar por culo Venga, vale Ford Confiamos en ti Bueno, a ver Eh... No es un monstruo muy... Poderoso ¿Vale? Vaya... Petarros Bueno, va a matar Venga, vale Ford En fin Venga, está el medio De arriba está muerto ¿Lo veis? Que está de color gris Madre mía Vaya... Vaya petardos Vaya... Vaya cardo De invocaciones Eh... Eh... Ya está No queda nada más Queda un 5.000 de vida Queda un 5.000 de vida Eh... No le da nada Es que no guardia Bueno Eh... Venga, tíos Eres una máquina, tíos Venga, vamos a poner una No, 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 no Mi poción de esta Porque Nos va a dar por el culo Buah, tíos Qué poderoso Bueno, esto era el principio Del juego, ¿no? Eh... Luego ya... No, ahora sí que lo hemos cagado Ya Dios, guaca Qué poder Esto ya no ha nadado No, la gala todavía Vale, lo suyo Es... Eh... La magia Porque como no vamos a poder Pues... Buah, madre mía Menos mal que está Menos mal que está Eh, eh, eh Ataque de Mora Es la única Que actualmente Puede con ella Con el... Con el... Madre mía Auro Qué grande eres Tío A ver A ver Aqua Vale, más o menos Vale, ya tenemos Un brazo menos Buah Qué hijo de puta Qué hijo de puta Que es Toma Qué grande Veo Qué grande Qué madre También está Frito Tío Nos ganaremos Bien Eh Venga Aguantar un poquito Y ya está Tío 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 Me la voy a jugar Venga, vamos, frito Que te ha salido mal la jugada, Pink Floyd Vale, a dormir la mona Pero bueno Pero como van a poder con un bicho de estos Mira que bicho Pero mira que pedazo de bicho Mira eso, mira eso Como van a poder con un bicho así Es que es imposible, hombre Oh no Ya ves Ya ves Otra vez Espechado este Bueno, supongo que a Seymour no lo deja llevar Este ya tiene aquí Electromash Y tiene un poquito de todo Y tiene un poquito de todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está la cosa mal, eh La verdad que sí, en este no vean, eh Menudo, menudo, menudo máquinas Bueno, aquí habían cofres seguramente No es una pena tener que ver todos los cadáveres por aquí Pero esto es lo que hay ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Míralo, eh Y ahora se vuelve a poner el escudo ese, eh Se pone el escudo y se va Sí, bueno, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tus poderes aún están demasiado fuertes Cuidado que... Pero... Tengo que hacer algo Cuidado que... Cuidado Cuidado que vas a sacar a Valdeford o a Ifrit y... ¡Qué miedo! Y este va detrás del otro Cuidado Cuidado Cuando me fui a la sin En el día Antes de saber lo que estaba haciendo Ahí estaba Estaba Chaciendo a él como un tío en el mercado Tal vez estaba nervioso Tal vez me quería ir a casa Me quedaba pensando en Xanarkand Y... Mi viejo Estaba 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 Porque Tienz Estaba 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 ¿Cómo juega con él, eh? Toma, pelotazo en toda la cara No lo sigan más ¿Qué? Dicen que no practicabas más Que te vas a retirar Dejad que hablas Yo todavía lo mejor Dicen que no es bueno porque te vas a beber todo el tiempo Yo puedo despejar a beber cuando me quiera Entonces hazlo ahora ¿Qué te dijo? Solo te dijo que no ¿Hah, mañana quizás ¿Por qué no hoy? ¿Por qué haces hoy lo que puedes ir para mañana? ¡Qué cabrón! ¡Ahí va de nuevo, llorando! Bueno Tener un padre alcohólico o una madre alcohólica Es un poco complicado, la verdad Y te volvió a la playa O quizás O quizás fue solo Sin's Toxin Juegos en mi mente ¿Ves? Lo devuelve a la playa, el cabrón No, no le deja, no le deja ¿Cuántos murieron hoy? Las personas murieron y Una danza ¿Cuándo se va a parar de dar? ¿Cuándo se va a parar de dar? ¿Cuándo se va a parar? Una no se va a parar de dar No, no se va a parar de dar No es así ¿Cuándo se va a parar de dar? ¿Cuándo se va a parar de dar? Sin ha venido y ha ido, pero yo he quedado aquí ¿Veis? Lo ha devuelto a la playa El padre no le deja seguirle Porque nuestra historia tiene que continuar Un retiro rápido ¿Satisfeado? ¿Qué significa? Los que se volvieron de Yevon murieron En el que los creyentes vivieron Los últimos 10 años te han cambiado, veo Y la otra rezando Es que esta también es tonta, pero bueno ¿A ti qué te parece? Pero ahora, más que nunca, tienes que ser la fuerza de la gente Su fuerza, su confianza ¿Quién otro estaría esperado de mostrar su tristeza? Pero tú eres un sumonero Tú eres la esperanza de Spira Derrótalo tú, payaso ¿Qué estás tonta? La verdad que tiene un agafo de Seymour Bueno, pues Bueno, pues Mucho tontería llevan aquí estos Vamos a coger los cofres, chicos Una otra poción Esta payasa que nos dice Vale Aquí tenemos los cadáveres Esto yo no lo había visto nunca en Final Fantasy Y la primera vez que lo veía En un Final Fantasy Y... Y bueno Un muerto caballo Tiene que haber una manera De poder subir por aquí No me deja No, no me deja Vale Vale, pues Este nunca dice nada, ¿verdad? No Bueno, pues nada, gente Vamos a hablar con Auron Y supongo yo Que con Yuna Otra vez Otra vez Sí Por un tiempo ahí Pensaba que podía sentirlo Pero eso no significa que te crezco Sin es Jecht Él vino aquí para ti ¿Y entonces ha matado a todas esas personas Justo por una oportunidad de ver a mí? Eso es lo que Sin hace Él quería mostrarlo a ti ¿Sabes por qué? ¿Cómo am I supposed to know? ¿Y tú te mató a él? ¿Y tú te mató a él? ¿Y tú te mató a él? Él quiere que te mató a él ¿Y tú te mató a él? ¿Tienes que te mató a él? ¿Cómo te mató todo esto, de verdad? ¿Y tú te mató a ti? ¿No te mató a ti? ¿Tienes que mató a ti? ¡Bua! Vale, vamos a ver si está Yuna por aquí Haciendo la payasa No Sé que se podría ir por aquí, pero Pero nada Vale Bueno, pues nada, gente Este capítulito Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y bueno, como digo siempre Gracias por estar ahí Y como siempre Pues gracias Un abrazo muy grande Y bueno, hasta el próximo capítulo Gracias 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 por ver el video.